Hemos hecho hoy en la tercera parte de policía Haré varias partes por eso Dios, cuántos vehículos aquí Se me está liando Y es que van a morir Así es como muere un policía Tan fácil A ver si me voy a tener el poner No A ver si me voy a tener que poner más serio Me voy a tener que poner más serio La dos Es la dos Quiero preparar bien la dos Es la dos Accesorios Ya está Ya está Voy a hacer el mejor control El mejor Venga Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Bueno, voy a hacer una prueba de circulación O sea Si pasan bien los coches A ver si va alguno dislocado Hace esta prueba Esto es ir con paciencia Poco a poco Paciencia, paciencia A ver Voy a poner aquí Para que vayan por aquí Quiero que vayan por aquí Y por ahí Ahí Vale Quiero que tengan espacio Y quiero comprobar por los dos lados O sea que no Vale Perfecto Perfecto Y ahora aquí Haré un pequeño hueco Para coches Y motos O que venga Voy a poner para allá A ver A ver Más para allá Ahí Ahí Y ahí Banco Casetas Obra Carteles Yo quiero Máquina Rampa Señales Quiero una de Marcar Vale Quiero poner también una de stock Para los de O sea O sea Yo puedo hacerla Con la misma Pero Tardo en Rotarla Un año y medio Creo que esto Lo debería hacer Antes de Grabar Preparar los Controles Imagino Venga Mira Conos de Circulación A ver Esto aquí Hacen como yo Lo diga Un conito Otro conito Otro conito A ver Cuando quieras GTA Me lo puedes poner No Pues no quieres GTA Ah Vale Vale Perfecto Ya está Perfectísimo Y ahora voy a poner Eso me falta Pase Ahí tiene indicaciones Creo que vamos a expresar un poco con la gente Creo Ahí Pase Bien No ha descolocado El tío No ha descolocado Voy a preparar el coche Aquí De patrulla Por si Tengo que ir detrás Del tío Y ponerle La sirena Estos controles Son los que Merecen la pena Pase bien Señor Con cuidado Pase con cuidado Señor O señora O señorita O lo sea A ver Señor Puede pasar Entre medio De esto Si no es muy gordo Claro Y yo que estoy comprobando aquí La circulación Nada más A ver Mmm Me pasan bien ¿Eh? Y hace más ¿Eh? Entenderán que esto es un control Porque A mí que no ¿Sabes? Como que no Espero que entiendan Que es un control esto Un control Pero no De cosas De las otras Sino de De circulación A ver Va perfecto Quicho Voy a ver Para arriba Aquí Si viene algún coche Más Que se dirija Mira Un rol Matrícula 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 Opa Casi le va ¿Eh? Me tenéis un x medio Y sacarle unas fotos A las matrículas ¿Eh? Antes de nada Tendré que hacerle zoom O sea Les pararé Aquí Vale Le paso la cara Por Por lo de la policía Y ya O sea Cabe en el guiación Opa Alto Mismo O sea Cabe en el guiación Y pasen Frene Cuidadito Vale Vale Voy a revisar Aquí arriba Alto Vale Creo que Le cogí foto A la matrícula Mire Este Vale Voy Ya sé que va Importante Con su Roll Roy ¿Eh? Pero Los que no tienen Matrícula Antes Se la saco Por otro lado Por la cara Venga Pero sí Señor Tengo que comprobar Yo que circule bien Perfecto No señora Señorita Pasó No señora Agresión A la guardia Y encima Pasándose el control Fuera 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 Venga Fuera del coche Fuera del coche Lo he dicho Me dejan Ya Joder Encima Mato a uno Que me servía Para el control ¿Eh? Por si acaso Meterme en líos Con mi familia Es Tío En esto A la matrícula Igual Voy a hacer Las de Foto Venga ¿Quién más? Tú Yo solo digo Que El buen policía Viene armado ¿No? Así que Venga No Mira No igual que yo Morí Ahora me voy a cambiar El aspecto Y Cuarta Partida Hasta ahora ¿Cuáles Cuarta Cuarta Juá Cu interns Cuitar Cutera Cuarta